A Papá Noel aquí, pero claro, si Papá Noel aquí, está aquí, significa que Papá Noel no estará en Laponia. ¿Quieres que te lo explique? Vale. Bueno, yo no te lo voy a explicar, porque se está viendo sorpresas en este programa especial de Juntos. Esperen a ver mañana dos en la carretera, Carmen y Óscar. Espérate, estaban en Laponia, pero es que están a puntito de regresar a Madrid. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Dónde estáis? ¿Qué? Papá Noel, ¿dónde estáis? Aquí, con Laponia. Buenas noches, María Vidal. Pues nada, aquí a 24 horas del 24 de diciembre, yo me he venido a la nieve, a un sitio frío, porque me han chivado que por aquí hay dos personas que entienden mucho de nieve, que saben lo que es pasar frío, pero no porque lo hayan pasado aquí, sino porque lo han pasado en Laponia. Y creo que desde Laponia tienen que estar ya llegando, más o menos, si es que pueden. Óscar Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Venís directamente de Laponia? Sí, pero no hemos aprendido mucho... Oye, cuidado con Carmen. A ver, Carmen, ¿consigues llegar o no consigues llegar? En Laponia se pegó un culetazo, que está la pobre, fíjate, eh. Mira, mira, a que te ha sido como yo, para atrás. A ver, Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Cómo estás? Desde Laponia directamente. Desde Laponia con amor. Es que nos faltaba por probar las bicis de nieve. Entonces ha sido... Me has visto la bajada que he hecho espectacular, me has visto el final que ha sido patético. De Juegos Olímpicos ha sido la bajada, Carmen. Oye, ¿sois los enviados especiales de Telemadrid para esta Navidad? Supongo que con una misión, ¿no? Bonita. Hemos querido llevar los deseos de todos los madrileños y madrileñas, los peques, no tan peques. Hemos pedido saludos a Papá Noel, pero sobre todo, oye, también regalos, que estamos ya mañana, viene Papá Noel. ¿Sabes lo más guay de todo del programa de Laponia? Pues para mí es que todas las familias madrileñas van a poder tener al mismísimo Papá Noel en el salón de su casa. Y yo lo que digo, hay que tener puesto el programa, aunque se esté cenando. Que si quieren bajarle un poquito la voz, y luego ya lo ven al día siguiente, lo van a repetir. Pero que lo tengan, porque va a ser tan bonito, todo nevado. Y ya te digo, Papá Noel, en el salón de vuestras casas, en la noche buena. Porque mañana, dos en la carretera, viaja hasta Laponia. Mi pregunta es, ¿la madrineta ha llegado hasta tan lejos? Ah, algo pasa en Madrid. Arrancamos en Madrid, en un viaje especial. Bueno, más que un viaje es un cuento. Y no solamente Papá Noel, que tienes tu razón, Carmen. Es que vamos a ver a Mamá Noel. Carmen se ha metido en la fábrica de juguetes de Papá Noel. Sí, sí, he aprendido a hacer peluches. Bueno, y es todo súper mágico, cómo empaquetan los regalos, que salen todos empaquetados. O sea, es increíble. Un elfo me ha enseñado la fábrica de juguetes de Papá Noel. Hemos ido a su refugio del bosque, hemos estado con él en su casa. Bueno, y luego hemos montado un huskies. Hemos hecho todo lo que hemos podido, o sea, lo que nos ha dado tiempo, para que os lo paséis súper bien en casa, pensando que vosotros estáis allí con nosotros. Y las cartas llegan, ¿eh? Hemos estado con la cartera real y las cartas, tú pones Papá Noel y llegan a Laponia. Pues nada, mañana, dos en la carretera, especial noche buena en Telemadrid. Oye, como a mí me ha dado un poco de envidia esto, os parece si nos vamos a ver si terminamos en la... Venga, que yo quiero salir como lo hago bien. Venga, ala, vámonos todos en las bicis. Adiós, María Vidal. Ahí os quedáis. Adiós, chicos. Bueno, y ¿qué tal les estará yendo?